Para cocer al vapor, se pone como dos dedos de agua en el fondo de la cazuela y cuando empiece esto a hervir, con ese vapor, se cocerá la coliflor. Ahí, al fuego, ponemos aquí, ¿veis? Encaja perfectamente, ¿eh? Tenemos cociendo la coliflor. Vamos a poner a pochar, aquí en esta otra cazuelita, ajo y cebolleta. Tres dientes de ajo, la cebolleta y lo ponemos a pochar a fuego suave. Para luego, encima de este ajo y esta cebolleta, poner la harina, la leche y empezar a hacer la bechamel. Tengo el ajo y la cebollita bien pochado. Ponemos ahí unas cucharadas de harina. Cocinamos, como siempre hay que cocinar, ¿veis? Así, antes de empezar a echar la leche, cocinamos la harinita con la cebolla y el ajo picadito. Ahí, cocinamos un poco y ahora a poquitos vamos añadiendole la leche para hacer una rica bechamel. Las bechameles, cuanto más cocinen, más finas quedan. Empezamos con poquita leche, le pongo su pizca de sal y a base de darle, 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 irá espesando y yo añadiendole leche. Esperadme un poquito. Un poquito de pimienta molida, para darle chispita. Un poquito de nuez moscada, ralladita. Y ahora lo que haremos es saltear el jamón cocido. Saltear el jamón cocido y añadírselo a esta rica bechamel, ¿veis? Así, ligera, que no esté muy espesa. Esto lo tengo ya, lo apago. Y estos cuadraditos salteados, este jamón cocido que es extraordinario, por cierto, lo salteo y se lo mezclo a la bechamel. Y napo toda la coliflor por encima. Tengo la gratinadora encendida. Lo metemos a gratinar, lo saco y a la mesa, sin más. Le añadimos el jamón salteadito. ¡Qué gustito, qué placer andar en la cocina! ¿Perejil picado? Sí. Mira por dónde. Y a gratinar. Le ponemos aquí su ramita de perejil y ese plato lo tenemos al punto.